Bien, a partir de este momento arranca el sondeo de hoy en Con Punto y Coma. El sondeo de hoy va a girar en torno a una inquietud sumamente sencilla. Yo quiero oír, ¿verdad? ¿A lo que opina? ¿Cómo valora el teleauditorio de Con Punto y Coma? La siguiente interrogante. Debemos hacer un debate presidencial con Abinader, Lionel Fernández y Gonzalo Castillo en interés de conocer cuáles son las líneas en los planteamientos, los programas, los proyectos que tienen en carpeta, ¿verdad? Para, si una vez se llegue al solio presidencial, desarrollarlo en procura de beneficiar a la sociedad dominicana. No a un sector determinado, a un grupito determinado, sino a la sociedad dominicana en su conjunto. Debe haber un debate, ¿está usted de acuerdo con un debate entre Abinader, Lionel y Gonzalo Castillo? Usted tiene la oportunidad de expresarse a partir de este momento aquí en Con Punto y Coma. Usted solamente tiene que bajarle el volumen a su televisor, identificarse de dónde usted llama y decir si está de acuerdo o no con ese debate entre los candidatos principales, ¿verdad? A la presidencia de la República. 58096962926, ese es el teléfono nuestro aquí en la mesa y también tenemos el teléfono disponible ahí en el máster. Llámeme ahora mismo, anímese, ¿está usted de acuerdo con que realmente se haga un debate entre Abinader, Lionel y Gonzalo? Adelante, tengo la primera llamada por ahí, por favor. Adelante, dígame, dígame. ¿De dónde usted llama? Encantado. Yo no lo quiero, soy un líder muy normal. Yo estoy con Jorio Hernández, que soy yo. Ok, pero yo le estoy preguntando, ¿usted está de acuerdo o no con un debate entre Abinader, Lionel Fernández y Gonzalo Castillo? Y sobre todo, ¿qué se debe tratar a su juicio? Ok, usted está de acuerdo. Pues muchísimas gracias por su llamadita. Vamos a seguir recibiendo llamadas acá en Con Punto y Coma. Bájenme el volumen de su televisor. Mire, aquí yo tengo una llamada, pero me tiene que bajar, por favor, el volumen del televisor para yo poder transmitir, ¿verdad?, sus inquietudes. Buenas, ¿de dónde me habla usted, por favor? Sí. Buenos días, señor. Sí, ¿cuál es su nombre, por favor? José Almonte. ¿Usted está de acuerdo con un debate entre Abinader, Lionel y Gonzalo? Claro que sí. Pienso que debería ser un estándar, que en todas las elecciones los presidentes puedan debatir sus ideas, para que el de todo pueda ver cómo piensa cada candidato. Así se dice, decía que en este caso, en Estados Unidos, que cada vez que hay unas elecciones, pues los candidatos presidenciales se someten a un debate y entonces la población valora, ¿verdad?, qué tal, válido o no, son esos planteamientos. Muchísimas gracias por su participación, muy amables, muy amables. Sigan llamando, ¿eh?, sigan llamando, ahí están los números telefónicos, aquí tengo otra llamadita, vamos a ver, buenas, ¿de dónde usted llama?, ¿de dónde usted llama? Yo estoy llamando de New Jersey. A ver, ¿qué le parece? ¿Usted está de acuerdo con un debate entre Abinader, Lionel y el señor Castillo, Gonzalo Castillo, dígame? Claro que soy trifónico, claro, eso hay que hacerlo, para que sepa quién es el león, para que sea súper bien. Ok, gracias por su llamadita, muy amable. Sigan llamando, que yo con muchísimo gusto paso al aire la llamada. Tengo otra llamada ahí en el máster, adelante, buenas, dígame. Sí, sí, bueno, estoy muy de acuerdo con el debate, pero yo sé que el PENCO no va a ir, porque imagínense, ¿qué va a decir él ahí? Bueno, pero tiene derecho como candidato, hay que dejarlo hablar, porque no es en democracia que estamos, hay que dejarlo hablar, que usted no esté de acuerdo con el señor Castillo, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Algo dirá, algunos dirán igual de Abinader y otros de Lionel, ¿verdad? Pero es ahí la democracia. Entonces, ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Dígame. Estoy de acuerdo, pero se lo come Lionel, Abinader se lo come. Bueno, pero esperemos, no hay que, óigame, no se pueden colocar, no se puede colocar la carreta delante de los caballos, hay que esperar que el tiempo transcurra. Gracias, gracias, muy amable. Tengo otra llamadita, me gustaría saber de qué tema ustedes quieren que traten, porque también, si se habla de ingeniería, yo estoy seguro que Gonzalo Castillo le gana a los otros dos. Ahora, si se habla de contabilidad y cuestión de eso, probablemente Abinader le gane a los otros dos, y si se habla de política, me da la impresión de que Lionel envuelve a los otros dos, para que ustedes vean cómo es la vida de relativa, ¿eh? Buenas, buenas, sí, buenas. No, es que si ustedes no, si ustedes no bajen el volumen de su televisor, es imposible. Buenas, dígame, le escucho acá, dígame. Buenas. Sí, cuénteme. Eh, óigame. Ah, pero es Adriana que me está llamando, la señora de unos cerdos, que tenemos que ir a buscar a Ocoa, ¿verdad?, para la fiesta navideña de los niños, niñas y envejecientes de Fundo Vida. Aquí tengo a alguien desde Nueva York. Buenas, dígame, buenas. Buenas, buenas, mi nombre es Juan López, estoy llamando desde el New York, me gustaría ese debate, a ver qué es lo que proponen el plan de gobierno cada uno, porque para mí, cualquiera de los tres, pero que tenga plan de gobierno bueno, muchas gracias. Y que sea un plan de gobierno realizable, eh, no un sueño, una quimera. Y que digan de dónde van a sacar los recursos, ¿verdad?, eh, los recursos para realmente hacer realidad, hacer realidad, eh, eso que están planteando. Porque es muy fácil pintar una paloma, lo difícil es abrirle el pico y que coma, eh, ahí es que esté el problema. Buenas, dígame, buenas. Sí, buenas tardes, Trifonio. Pero ese evangelista, Fabián, sonrisa, sonríete, porque estamos en Navidad, sonrisa. Ja, 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 ja. Mire, dámelo, dámelo, dámelo. Sí, está bien, está bien, hermano, está bien, está bien. Ya tú perdiste, ya tú perdiste la chispa de la risa, el valor de la alegría, pero por Dios, por Dios, dime. Pero santísimo sacramento del altar por siempre, pero si tú no me has hecho poquilla, ¿cómo me voy a sobreír, hermano? Pero antes, antes, oye, 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 oye el Santa Claus de Santo Domingo en Nueva York. Bueno, sonrisa, un debate, un debate entre Abinader, Lionel y Gonzalo, ¿te parece bien? Bueno, a mí me gustaría que fuera un, un caneo entre, entre González y el doctor Lionel Fernández. Ah, no, pero ya yo sé. Pero si tú no quieres que sea el trío, si tú quieres que sea el trío, pues yo estaría bueno también. Ajá, yo sé que es lo que tú quieres. Aquí tienen un programa paralelo, ¿verdad? Un programa paralelo, tienen aquí una pareja de dos. Oye, ¿qué es lo que tú quieres, evangelista? Un careo, un debate entre Gonzalo y Lionel. Sí, claro que sí. Ah, sí, sí, es fácil. Ah, pues claro, pues es la verdad. Por ejemplo, mire, yo le voy a decir con sinceridad, Gonzalo podría hablar muy a profundidad de cómo se hace una gente rica en poco tiempo. Bueno, para eso, para eso hay que tener talento, ¿eh? Porque hasta para ser dañino hay que tener talento. Dice Robert Casueles en una obra que se llama, se titula Trujillo, la trágica aventura del poder personal. Que Trujillo fue, ¿verdad? Un sanguinario, un ladronazo que mató a mucha gente buena. Pero era un hombre talentoso porque hasta para hacer el mal, como lo hizo, hay que tener talento. No cualquiera dura 31 años dirigiendo un país o mal dirigiendo un país, pero mantenerse ahí, ¿verdad? Vamos a seguir recibiendo llamadas. Aquí tengo otra llamadita. Buenas, buenas, dígame. Buenas. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿de dónde, por favor? Adelante, dígame. De mi viol. Y dígame, ¿usted está de acuerdo con un debate entre Abinader, Lionel y Gonzalo? Pero anímense, señores, porque yo noto como que hay gente como que están en Marte o en Saturno. Yo estoy hablando y ella sigue diciendo que aló, dígame, como que están debajo de la cama. O anímense, la vida es buena, inyétense alegría, esperanza, por favor. O ustedes se van a dejar ropar de estos políticos. Dígame, ¿usted está de acuerdo o no con un debate? Dígame, hable como un hombre o que hay ese para siempre. Dígame. Oye, compadre, compadre, déjese de ver. Oye, pero óyeme, óyeme, parece que está inyectado de algo, o se metió algo, o se peinó de aquí para arriba. La gente tiene que respetar el trabajo del otro. Usted va a llamar para estar, despierte, anímese, utilice su potencialidad, el que papá Dios lo ha premiado con mucha potencialidad. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor Tricolio. Encantado. Cuénteme, ayer en Nueva York. Buenas tardes, de Nueva York, del Bronx, de Nueva York. Y usted quiere... Estoy de acuerdo con... Estoy, señor Tricolio, estoy de acuerdo con un debate, ¿sí? Ah, pues muchas gracias. Donde se junten los tres y cada uno exponga sus ideas en su gobierno. Sí, pero que no se vayan en palabrería solamente, ¿eh? Porque cualquiera canta, sin ser cantante, ¿eh? Cualquiera canta, sin ser cantante. Sí, pero usted sabe que el león... ¿Qué pasó? El león tiene mucha materia gris en la memoria. Ay, Dios mío, ay, yo le vi por dónde que ella va. Ay, yo le vi para dónde que ella va. Ya lo dijo. Ay, lo dijo. Buenas, buenas. Abinadel. Y qué es lo que usted está diciendo, que Abinadel, ¿qué? No, 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 perdóneme, perdóneme. ¿Por qué usted se equivocó? Llame a la oficina de Abinadel. No, 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 no me equivoqué, perdóneme. Solamente yo estoy llamando de Washington, D.C. Ajá, diga. Ok, la capital de los Estados Unidos. No, 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 es que así no, así no. No, claro que sí, mío. No, pero por favor, diga que hay uno que tiene limitaciones, pero no le diga animal, porque eso se oye feo. Para usted subir a uno, no tiene que bajar al otro, ni decir que fulano es un aso, no un burro, no. Así no. Total, vivimos en un país que da lo mismo un burro que un buen profesor. Ustedes no han oído la canción de Cambalache, busquen el tango de Cambalache. Oigan, una canción que se hizo hace 70, 80 años atrás, o más, y todavía tiene vigencia en este país. Pobre siglo XX, Cambalache. Buenas, dígame, buenas. Don Trifolio, le habla Juan de Nueva York. Un beso que ese señor no puede, no puede enfrentarse a Leonel y a El Penco. No puede enfrentarse a Leonel y a El Penco. Yo le estoy preguntando, mi amigo, es que si usted está de acuerdo con que se haga un debate entre Abinabel, Leonel y Gonzalo. No, 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 es que no puede, es que no se puede, entre esos tres no. ¿Qué es lo que pasa? Usted no puede, ahí, el Penco no puede ir, es que el Penco no puede ir en eso. Ese hombre no sabe qué va a decir. Ay, Virgen del Carmen, ayúdalo. Ese hombre no tiene que ser hombre. Oiga, 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 mándalo para Villa Consuelo. Ya, está bien, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Parece ser como que estamos comparando peso liviano con peso pesado, utilizando un lenguaje del boxeo, eso es lo que él quiere decir. Pero no hay que agredir a la gente, no se compliquen su vida, que la vida es buena, disfrútenla. Buenas, buenas. Buenas, Crucifolio. Dígame. Vais Mateo Alejandro, te saluda desde New Jersey. Pero venga acá, Vais Mateo, San Juanero de pura cepa, caramba, cuántos años. Qué placer escucharte, un placer, verdaderamente. Soy un fiel seguidor de tu programa. Muchas gracias, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Así espero que tú también y tu familia lo estén. Alejandro Vais Mateo, un fiel amigo de mi querido hermano Juan Eduardo Cruz, verdad, Trifolio, verdad, agrónomo igual que él. Así es. Así es. ¿Se nos fue? Así es. ¿Se nos fue de primero, pero nosotros vamos atrás, Alejandro? Sí. ¿Y cómo va todo, Alejandro? Dime. Se está cortando la comunicación. Sí. Pero te quiero dar un abrazo desde aquí y sobre tu pregunta quiero decir que estimo que no es prudente la encuesta porque sería sobreestimar a ciertos candidatos. Ah, muy bien. Me parece muy interesante esa observación. Sería sobreestimar, sobredimensionar a ciertos candidatos. Gracias, Alejandro. Un abrazo. Te queremos mucho y ojalá nos encontremos muy pronto por ahí. Sí, gracias. Cuántos años. Señores, qué virtud tiene la televisión. Un gran amigo de mi vieja infancia. Gregory, ya yo te voy a complacer, pero tengo que tomar esta última llamadita para ya terminar esto que yo pensé que iba a ser más fácil. Buenas, dígame, sí, le escucho. ¿De dónde? Sí, de Florio. Ajá. Dígame. ¿Por quién tú votarías, Gonzalo? No, yo voto por Lili, si resucitar a Lili o Luperón, yo hubiese votado por él. Ahora, a mí no me preocupa, a mí no me preocupa por cuál usted va a votar. Dejéselo, dígaselo a otro, que a mí, primero, yo no soy Cádiz. Segundo, yo no tengo misión en ningún partido de saber por quién usted está votando a favor o en contra. Yo lo que quiero es que este país cambie, que este país sea diferente, que el feminicidio se reduzca a la mínima expresión. Que el robo, la delincuencia, los atracos, hay un verdadero control. Que el narco no siga, óyame bien, bailando como está bailando, con una música estrondosa, ¿no? Que los políticos, en sentido general, den mejor ejemplo. Que logremos, óyame bien, que logremos constituir verdaderas familias cimentadas en el amor, en la concordia, en la paz. Que haya más trabajo, menos palabrería, ¿verdad? Y mejores hechos. Que los ladrones, sobre todo los políticos, roben menos. Los políticos de este país, roben menos. Y los líderes religiosos, ¿eh? Y los líderes comunitarios, cumplan, cumplan con su verdadero deber, de evangelizar, ¿verdad? De orientar, de crear un hombre nuevo para una sociedad nueva, que eso es lo que necesitamos. Me dice el jefe de este programa, que yo tengo que hacer una pausa, y yo como obediente al fin, digo que vamos a hacer la pausa. Hubo como 20 llamadas, ¿verdad? Y las 20 llamadas que logramos recibir, pues, todas estuvieron de acuerdo con el debate, aunque reconocen de que hay, de que hay algunos que no deben estar en el debate, que no reúnen las condiciones para eso. Yo quisiera, si me lo permitieran, porque hay una persona ahí llamando, que no puedo pasarla al aire en este momento, mostrarle la cantidad de llamadas que nosotros, lamentablemente, por un asunto técnico, no podemos darle paso. Son llamadas que ustedes van a ver ahora, llamadas en color rojo, y entonces, ¿verdad, Gregory? Es bueno mostrarla, porque siempre, por cada llamada que recibimos, hay 10 que no podemos recibir, lamentablemente. Pero agradecemos realmente la participación de la gente, y que la gente se exprese, ¿verdad? Con seriedad, que la gente se exprese con respeto a los demás. No hay que ofender a nadie, para usted reconocerle a los demás su derecho. Mire que no me dejan, Gregory, lamentablemente. Siguen llamándome. Entonces, vamos a la pausa, regresamos en breve. No se muevan de ahí, no se muevan de ahí, por favor. No se muevan de ahí, no se muevan de ahí.